Su operación permitirá incrementar la producción agrícola de la región y del Estado de manera considerable, ya que además impulsará la siembra de productos más rentables, mejorando la calidad de vida de las 85 familias beneficiadas. Con estas acciones se favorece el desarrollo de los municipios y del campo morelense.